Su récord de ganados y perdidos es de 16 ganados, 23 perdidos y presenta una efectividad excelente de 2.43. En 336 entradas y dos tercios ha permitido 303 Higgs, 112 carreras, 91 de ellas limpias, 94 boletos y 309 ponchados. Con sus 168 salvados de por vida, camino a 200, dejó bien atrás el récord que por años encabezó Ramón Arturo Peña con 88 salvados. Ante la presencia de Jairo Asensio, definitivamente hay que quitarse el sombrero, yo me lo quito también. Con el equipo de los Tigres ya ha salvado 125 en su carrera, así que definitivamente...